¿Qué es el diagrama? Quiero que miréis todas las partes del diagrama y que interioricéis lo que esto significa, ¿vale? Y que me digáis si lo entendéis o qué parte del diagrama no entendéis. Os recuerdo, y sobre todo para aquellos que no hayáis tenido tiempo de ver toda la clase de ayer, que estamos en un modelo entidad componente sistema y que lo habíamos simplificado para decir que, bueno, las entidades en principio deberían de ser conjuntos de componentes y los componentes son solo datos. De modo que una entidad son solo datos, solo que se compone de grupitos de componentes, pudiendo ser unas entidades con distintos componentes de la otra en el modelo general. Pero en nuestro modelo, para simplificar, lo que hemos hecho es que nuestra entidad, aunque está compuesta de componentes, como pongo aquí, todas las entidades tienen todas, todos los componentes y los mismos. De modo que de forma efectiva es solamente como una estructura de datos igual para todas las entidades. De modo que, por ejemplo, aquí veis que hay datos para la inteligencia artificial que también estarán en la entidad del player, y el player no los necesita. Player no es una entidad que requiera IA porque la controlamos nosotros. Sin embargo, para simplificar y no tener que complicarnos la vida con tener que componer entidades y tener que tener cuidado con qué componentes tiene cada entidad, vamos a hacer esto que nos cuesta memoria, pero nos hace ganar simplicidad. Recordando que es ahí donde estamos, mirad bien el diagrama y decidme si entendéis todos los componentes o si hay algo que no entendáis. Tengo una pregunta respecto a lo que has dicho de las entidades, y es que si tenemos que borrar, o sea, si tenemos que eliminar y crear entidades diferentes, ¿no se hará un lío en la memoria? Si tenemos que borrar y crear entidades diferentes, ¿no se hará un lío en la memoria? ¿Es tu pregunta? Si tenemos, realmente, aunque sean entidades que tengan todos los mismos componentes, van a ser entidades distintas. Por lo mejor, estoy poniendo una llave y una puerta. Si tenemos varias llaves y varias puertas, si quiero borrar una llave que está al principio, la puerta simuló la misma cosa, tendría que restar un poco a la memoria, o mover una puerta al sitio de la llave y luego ya no sabría cuál es una puerta y cuál es una llave. Vale. Esto que estás preguntando es básicamente cómo implementar una estructura de datos a mano. Tú hasta ahora has programado en lenguajes de alto nivel, llámese javascript, c, c++, java, y cuando necesitas una estructura de datos, tú coges una de las que hay implementadas, vector, array, mapa, y simplemente añades, eliminas, quitas, y no te preocupas de cómo se hace eso. Mientras que aquí eres tú quien tiene que hacer eso. Es decir, aquí las estructuras de datos funcionarán igual que en otros lenguajes, pero las tienes que implementar tú. Y otros lenguajes tienen exactamente ese mismo problema. Es decir, cuando elimino algo, ¿qué tengo que hacer? ¿Desplazo la memoria? ¿Me guardo una lista de los huecos que quedan para rellenarlos cuando creo una nueva? ¿O reemplazo esa memoria que he eliminado con otra, pero sin moverlas todas? Esas decisiones son decisiones distintas que yo tengo que hacer para gestionar la memoria y que son todas posibles. Cada una tiene ventajas e inconvenientes. Entonces tú tienes que decidir siempre cuál es la estrategia que tú vas a seguir a la hora de gestionar tu memoria según las ventajas e inconvenientes que quieras. Por eso, hemos diseñado este sistema teniendo managers para asegurarnos de que los datos, que es lo que tenemos aquí, los gestiona una única entidad de código. Los sistemas modifican los datos, pero no los crean ni los destruyen, que es lo que dijimos. No los poseen, solamente modifican para entrada y salida. El único capacitado para crear y destruir es un manager. De modo que así te garantizas que esa gestión que tú tienes que hacer la centralizas para evitarte el problema principal que sería que todo el mundo toque. Porque como alguien toque y lo toque mal y deje algo en un estado intermedio que no quede bien, el error puede que no se produzca en ese momento. Puede que se produzca más adelante porque hayamos dejado algo en mal estado y luego cuando alguien lo va a usar se produce el error. Y localizar eso es muerte. Entonces para evitar eso hemos creado los managers de modo que las crear, destruir, mover, lo que sea que tengas que hacer lo haces aquí y lo decides tú en función de lo que necesites. ¿Vale? Todas las estrategias son teóricamente válidas. Lo único que cada una tendrá un esta estrategia me consume tiempo, esta me consume memoria, esta balancea tiempo con memoria, esta me desordena las cosas y las necesito ordenadas. Entonces, eso tienes que decidir tú cómo gestionarlo. venía principalmente por si había pensado que a lo mejor si tengo que hacer un manejo de memoria muy complejo para hacer eso que no lo sé. Sí. A lo mejor era más sencillo hacer componentes en vez de una entidad que tenga todos los componentes. El problema es que todavía que tú estás diciendo me sería más fácil hacer componentes que gestionar memoria. Estás confundiendo dos términos. Porque gestionar memoria y diseñar en base a componentes son cosas que ambas tienes que hacerlas. Entonces, el hecho de usar componentes no te ahorra gestión de memoria, de hecho, más te la complica. Porque tú ahora mismo cuando tienes una entidad que tiene todos los componentes el tamaño de la entidad es único. Y añadir una entidad es, si estos son 15 bytes, pues 15 bytes más. Si ahora tengo que meter una entidad que tiene un componente pero este no, pero este sí, pero este no, esa entidad tiene para empezar otro tamaño. Y eso significa que tú ya no tienes la primera entidad en la posición 0, la segunda en la 7, la tercera en la 14, la tercera en la 21, sino que la primera puede estar en la 0, la segunda en la 10, la tercera en la 14, luego en la 17, luego en la 32 y tienes que gestionar cuánto ocupa cada una, hasta dónde va la siguiente y luego después dentro de cada una es, quiero acceder a un componente de esta. ¿Lo tiene? ¿Cómo sé si lo tiene? Voy a tener que almacenar en la propia entidad datos que me digan qué componentes tiene y luego tendré que comprobarlos. Yo he decidido quitar eso en la propuesta que os hago porque eso complica mucho la gestión. Y para hacerlo bien, eso es algo que hay que haberlo hecho varias veces. Es decir, la primera vez que haces una cosa como esta por componentes, lo más normal es que hagas un despropósito que tengas que tirar a la basura. Y no digo porque lo hagáis vosotros, el primero que hice yo lo tiré a la basura a los dos días. 48 horas llevaba haciéndolo y a las 48 horas me di cuenta de que todo lo que había pensado estaba mal y que tenía que empezar de cero. Y eso es lo normal. Es absolutamente normal porque tú piensas una cosa antes de empezar y conforme empiezas a trabajar adquieres experiencia sobre el terreno. Y entonces es cuando te das cuenta de cosas que habías pensado que no eran así y cosas que son de otra manera que requieres trabajar. Pero no tenemos tiempo de darnos cuenta de todo eso. Nos quedan cinco semanas. Por eso es más fácil empezar por un modelo simplificado y decir todas las entidades son del mismo tamaño. Si acaso cuando ya os sintáis cómodos que a lo mejor de aquí a un par de semanas os sentís cómodos con esto decís vale tengo una opción B que es aunque todas mis entidades sean del mismo tamaño yo puedo hacer dos o tres tipos de entidad separados. Es decir ahora mismo tengo una entidad y a lo mejor quiero tener una entidad para todo lo que son personajes y una para lo que son objetos porque me compensa pero claro hacer dos tipos de entidad significa que a lo mejor los sistemas tienen que decir si es de un tipo llamo una función si es de otro tipo llamo otra función o bien directamente hago sistemas distintos sistemas para el tipo 1 sistemas para el tipo 2 para simplificar quiero decir eso se puede hacer así vale esto puede que dentro de un par de semanas decidáis hacerlo así que es una buena opción es una posibilidad si no tampoco está nada mal que os adhiráis al hecho de solamente voy a hacer un tipo de entidad y aunque cada entidad tenga un montón de datos que no usa lo mantengo porque voy a perder memoria pero a cambio tengo la simplicidad para manejar el modelo y poder crear un juego que siendo vuestra primera aproximación es mejor mantenerlo simple al principio ¿de acuerdo? dime ¿a qué te refieres? ah bien puntero al final esto lo teníamos ya la semana pasada lo que pasa es que le he cambiado el nombre es puntero a la última entidad de hecho por eso lo pongo como entity asterisco ahí digamos que uso entre comillas una referencia de qué tipo es eso para saber qué estoy haciendo que en realidad luego solo almaceno como sabéis los dos bytes de la dirección porque es un puntero y ya está pues bueno es que C++ hace lo mismo por dentro lo único que te gestiona el tipo a la hora de compilar dime sí el new ¿qué es? vale esto lo expliqué en la clase de ayer para no extenderme mucho la semana pasada teníamos una función create que lo que hacía es ampliar el espacio en el vector es decir si yo ahora en el vector tengo cero entidades pues muevo el puntero del final una entidad más allá ya tengo una entidad nueva relleno los datos y devuelvo el puntero a esa entidad ahora lo tengo separado en dos la función new es la que se encarga la función new cuando esto vuelva es la que se encarga de coger y hacer toda esa operación de sumar uno al número de entidades reservadas ahora mismo en mi array y mover los punteros de sitio y devolverme el puntero a la entidad que voy a usar ahora y la función create es la que llama new para coger ese espacio y luego rellena los datos lo tengo separado en dos porque puedo querer en algún momento llamar a new para reservar un espacio más en mi array sin rellenar los datos ¿vale? simplemente lo he separado en dos lo que hacíamos en una sola la semana pasada el diagrama ¿entendéis lo que significa? ¿sí? tengo dos managers que es lo que tengo ahora la semana pasada solo tenía el manager entity y ahora lo que he hecho es crear un nuevo manager que es el manager game que es el que se encarga de gestionar toda una partida entonces para gestionar una partida yo lo que tengo es que gestionar las entidades por eso las entidades dependen del game ¿vale? y lo que es que para que dependan este manager depende de este y este manager es el que por un lado gestiona el de entidades y por otro lado gestiona los sistemas y si luego necesito más managers también dependerán del de game para la partida así yo desde main lo que hago simplemente es decirle al el manager del juego empieza y eso es empezar una partida y a continuación mi partida es actualizar para cada ciclo de partida y renderizar para pintar en pantalla eso es lo que hago desde main llamar al manager del juego este gestiona las entidades y tiene los sistemas que tenéis aquí y los sistemas aquí he puesto que todos tienen inicializar el sistema actualizarlo para cada paso de ejecución y terminar porque hay una cosa que la semana pasada dijimos de pasada pero hay que tener en cuenta cuando yo empiezo una partida necesito al principio poner los datos en su estado inicial esto ya lo dijimos la semana pasada pero no lo estábamos haciendo lo tienen que hacer las funciones de init funciones de init son las que ponen los datos en el estado inicial y en particular estas de aquí porque son los de las entidades un sistema si no maneja ningún dato interno init no hará nada porque no tiene un estado entonces no hay nada que poner a estado inicial lo que sí hay es un terminate que lo que tiene que hacer bueno aquí no hay terminate pero debería que lo que tiene que hacer es si queda algo que hay que dejar en un estado final pues que lo deje en un estado final antes de terminar y así nos garantizamos que las cosas quedan en su estado inicial y en su estado final simplemente ¿vale? y lo único que tenemos respecto a la semana pasada de cambios aquí en las entidades si lo puedo poner para que se vea que me lo cargo aquí en las entidades lo único que tenemos como cambios tenemos posición x y velocidad y en el componente de render tenemos igualmente el tamaño en x y en y o ancho alto que es lo mismo y ahora tenemos un puntero a sprite en lugar de tener un color porque ahora pintamos un sprite y tenemos en inteligencia que es lo que estaba empezando a implementar ayer y terminaré hoy dos coordenadas x y que me sirven como objetivo y un estado básico por ahora lo que pretendemos con esto en la inteligencia es crear un primer comportamiento inteligente que explicaba ayer que es el move to nosotros cuando tenemos que hacer inteligencia tenemos varios niveles de acción los personajes tienen que tomar decisiones de acción inmediatas por fotograma como por ejemplo en cada fotograma a qué velocidad me voy a mover ahora mismo mis entidades solamente tienen decisiones de acción respecto a velocidad aquí no hago más nada solo me muevo entonces lo que yo puedo tomar como decisión es cambiar mi velocidad yo cambio mi velocidad y eso lo tomo aquí en el sistema de control de la IA o bien aquí en el de input que lo hace cuando yo controlo al personaje estos dos cambian mi velocidad el sistema de físicas calcula mi posición nueva a partir de la velocidad de modo que este es el que hace el movimiento esto solo es el que decide el movimiento y el de render es el que pinta ¿vale? así que esto es mi ciclo del juego están en orden input para el personaje que cambia la velocidad control de IA que cambia la velocidad de los enemigos física que calcula las nuevas posiciones a partir de las velocidades teniendo en cuenta las restricciones para no salirse de pantalla y render que pinta ¿está claro o no? conceptualmente es sencillo supongo se entiende ¿sí? luego a nivel de código sabemos que hay matices pero importa que tengamos delante este diagrama porque esto es lo que nos hace ver qué estamos haciendo a dónde vamos y lo siguiente que quiero hacer dónde encaja y es lo que os comenté la semana pasada no solo es escribir código y ya está porque cuando creemos suficiente código nos perderemos en él para evitar eso a la par que creamos código creamos el diagrama y lo vamos actualizando junto con el código para pensar a los dos niveles al nivel de código de lo que tengo que hacer y al nivel de diagrama de lo que estoy haciendo en el sistema ¿de acuerdo? eso nos ayudará mejor a tener en mente la imagen global y saber qué estamos haciendo y qué sentido tiene que si no se woman se woman se love en el sistema que se woman se Pepper